Voy a tratar de exponer lo que la ciencia nos enseña de las neurociencias que es más o menos el 5 o el 10% que es lo que sabemos en el siglo XXI que ya es mucho más que lo que se sabía en el siglo XX pero la segunda parte va a ser lo que vamos a compartir con ustedes de modo que esto sirva para la vida personal o ayude porque el objetivo mío, por lo menos es que estos conocimientos nos sirvan para vivir mejor, más felices y en una sociedad que necesita estabilizarse emocionalmente en el siglo XIX se pensaba que la solución del mundo iba a ser alfabetizarlo y realmente la alfabetización fue muy importante para la humanidad y en el momento actual casi el 80% de la población mundial sabe leer y escribir cosa que no ocurría hasta el siglo XIX pero nos encontramos que a pesar de haberse alfabetizado la humanidad los problemas de las relaciones humanas el odio, las guerras, los conflictos persisten entonces a partir de 1960 fíjense que hace bastante tiempo la Universidad de Harvard empieza a trabajar en el tema de las neurociencias ¿qué pueden aportarnos las neurociencias para alfabetizarnos emocionalmente? y entonces ocurre este segundo concepto el de la alfabetización emocional porque nos encontramos que no es solo el intelecto hace también falta resolver el tema de las emociones y entonces es preciso tener en cuenta el sistema nervioso central si vemos un cerebro humano salvo el de Napoleón es un cerebro que tiene más o menos entre un kilo doscientos un kilo cuatrocientos pero hay ochenta y seis mil millones de neuronas en la corteza cerebral y entonces el cerebro está plegado para permitir todo eso donde se hacen infinitas interconexiones hay áreas del cerebro que están estudiadas el área motora en el óvulo frontal el área occipital que es para la visión la tercera circunvolución frontal ascendente que es para el lenguaje articulado pero hay un tema muy esencial y es que en la base del cerebro también hay neuronas también hay sustancia gris y en esa parte que es el diencéfalo es donde impactan las emociones si las emociones al impactar o sea que cuando al ser humano le va todo bien no hay ningún problema pero cuando una emoción negativa una frustración impacta en la base del cerebro quedan dos caminos a seguir uno es vía amigdalina cerebral que es una respuesta descontrolada y otra es vía primero corteza cerebral después la amigdala que es una respuesta adecuada y que permite la elaboración del conflicto o de la frustración ahora viene un tema importante si la frustración no se elabora no se hace lo que en este momento la ciencia llama resiliencia es decir el mejor camino para resolver el conflicto aparece lo que se llama el tanatos el tanatos es la agresión descontrolada que puede salir para afuera con distintas formas como ser el bullying como ser las burlas que puede llevar a la forma máxima que es el homicidio pero también la emoción no resuelta puede el tanatos puede caer sobre la persona y entonces aparecen las enfermedades psicosomáticas y si ustedes ven ¿la que sigue? no, no, la que sigue eso si la emoción no se resuelve y se vuelve para adentro aparecen las enfermedades psicosomáticas porque el sistema nervioso deslarga la emoción como quien diría a través del sistema neurovegetativo al órgano más débil que genéticamente tenemos cada ser humano por su genética tiene órganos más débiles que otros y entonces la emoción descontrolada no elaborada vuelta para adentro desemboca enfermedades psicosomáticas que no son enfermedades infecciosas ni son enfermedades genéticas sino que son respuestas a las emociones y entonces tenemos alterados distintos órganos por ejemplo el papadeo y el lagrimeo por ejemplo los accesos de tos cuando impacta por ejemplo en el plexo hipogástrico siempre se tienen problemas en la vejiga cuando impacta en el ganglio celíaco que eso suele ser un ganglio muy complicado porque es el que da las pastritis lo que da el colon irritable lo que da los hemorroides es decir una cantidad de enfermedades que generalmente el paciente no le dice al médico que está sufriendo viene porque le duele eso pero no le dicen que le dolió el corazón es decir que le dolió las emociones porque le pasaron determinadas cosas y entonces se deja de investigar la causa que genera la enfermedad muchas taquicardias muchas muchas afecciones cardíacas tienen su origen en conflictos emocionales dolores dolores impensados por ejemplo una persona sufre un impacto emocional importante y le duelen las rodillas o le duele la la algún órgano del cuerpo y entonces no se distingue bien cuál es la causa de esa afección entonces para resolver estas cosas viene un tema muy importante que es el control de las emociones cómo podemos hacer para educarnos para resolver adecuadamente los conflictos emocionales entonces la Universidad de Harvard aconseja la alfabetización emocional en base a cuatro a cinco cosas importantes vemos lo que sigue que sería el auto la que sigue el autocontrol ¿no? bueno no importa ¿no está? bueno no importa les decimos lo mismo y ya está ¿qué sería? el autoconocimiento el autocontrol la empatía la motivación y las habilidades sociales el primer punto es el autoconocimiento fíjense que ya Sócrates casi 500 años antes de Jesucristo decía conocete a ti mismo conocerte a sí mismo implica un proceso de reflexión de introspección el ser humano puede hacer introspección a partir de los 11 12 años o sea transformarse en objeto pensante entonces cuando se empieza a conocer uno a sí mismo va descubriendo cualidades y ahí estamos todos contentos ahora el tema es que cuando empezamos a conocer nuestros defectos generalmente bajamos la percepción y ya no queremos conocer nada más y es muy importante conocer tanto lo positivo como lo negativo porque para corregir las áreas negativas de la personalidad es muy importante afianzarse y desarrollar las áreas positivas las áreas negativas son difíciles de corregir entonces hay que afirmarse en las positivas para poder corregir las negativas por ejemplo una persona puede ser muy generosa y muy orgullosa y corregir el muy orgulloso es difícil pero si se afirma en lo muy generoso puede corregir esto y transformar eso en acciones positivas el segundo punto como dijimos es el autocontrol en el autocontrol el problema fundamental es el control de la ira para que la ira no llegue a ser violencia una ira descontrolada llega a ser violencia entonces el autocontrol implica que frente a lo que no nos gusta primero lo reflexionemos y después respondamos porque cuando se responde de una manera impulsiva hay palabras o hay hechos pero los hechos más graves pero hay palabras generalmente las personas educadas son con las palabras con las que se lastima al otro y el bullying es consecuencia de esto de la falta de control de la ira el tercer punto para la alfabetización emocional es la motivación el ser humano necesita una motivación positiva el el país la ciudad que tiene gente más vieja en el mundo es Okinawa en Japón tiene gente de 100 120 años término medio 115 años y es gente totalmente motivada y ahí está el tema del ikigai que me decía Mabel las empresas en este momento están utilizando esto el ikigai que es la motivación un objetivo en la vida no andar tambaleándose de un lugar para el otro sin saber qué hacer sin tener una opinión sin tener salud intelectual para tener un objetivo en la vida saber para qué estoy en este mundo y quien no sabe para qué está en este mundo corre el riesgo de perder la autoestima porque para tener autoestima se necesita estar seguro de sí mismo y el que no tiene motivación vive al vaivén de lo que opinan los otros y entonces eso crea angustia entonces tenemos la motivación el otro tema es comprender al otro es decir hay que distinguir los profesores de filosofía lo saben de memoria y lo repiten pero hay que pero todos lo tenemos que saber que hay que distinguir entre persona y acto a la persona no tenemos derecho a juzgarla porque no somos Dios entonces no tenemos ese derecho pero si tenemos el derecho y la obligación de discernir entre el bien y el mal y distinguir lo que está bien de lo que está mal y en eso hay que tener claridad en distinguir el bien del mal las conductas correctas o incorrectas hay que tener una escala de valores morales que básicamente se basan en el respeto del otro entonces entonces la comprensión y después las habilidades sociales que son las que nos permiten pensar en el bien común no solamente en el bien individual estas cuestiones de la alfabetización emocional implican un tema también importante que son los roles sociales hay tres roles que las personas pueden desempeñar uno es el de salvador otro es el de perseguidor y el otro es el de perseguido hay personas que adoptan el rol de salvador y entonces cargan sobre sobre sí los problemas de todos los demás y entonces termina agotándose y el psiquismo se fractura porque cada uno como diría Chesterton es responsable de sus actos y señor de su destino entonces no se puede ser como la cucharita del boticario que va entrando de frasco en frasco y opinando de la vida de todos es sumamente importante saber que uno es responsable de su propia vida y si puede aconsejar y ayudar al otro lo hace pero el otro es dueño de su propia vida aunque ese otro sea un hijo después tenemos el rol del perseguidor que es el que anda controlando y opinando y persiguiendo a todo el mundo y está el sufriente ahora si juntan un sufriente con un perseguidor tienen un golpeador con una que disfruta sufriendo o llora y se queja pero sigue en esa relación manzana y enferma que es una relación que ahora se está viendo todo el tiempo en la televisión con las películas turcas donde la mujer está golpeada está sufriente pero sigue soportando esa relación patológica del que golpea y la golpeada y que no sabe salir y no quiere salir de esa situación porque hay quien acompaña para que salga y ahí quedamos entonces esto es sumamente importante tenerlo en cuenta para para relaciones normales y sanas después el otro tema sumamente importante para la salud mental y este es muy importante también para evitar las enfermedades psicosomáticas es el tema del pensamiento rumiante ¿qué es el pensamiento rumiante? diría alguno es estar mentalmente repitiendo y rememorando cosas negativas que pasaron entonces repetimos y repetimos la cosa negativa que vivimos y que quedó en el pasado puede servir de experiencia pero si la seguimos rumiando nos quita creatividad nos hace gastar cantidad de energía psicológica y entonces perdemos la oportunidad de usar toda esa energía psicológica en cosas positivas para el futuro entonces mucho cuidado con los pensamientos rumiantes porque si bien es cierto cuando cuando una situación está muy cargada emocionalmente es muy difícil muy difícil de olvidarla pero si voluntariamente la seguimos repitiendo lo único que se consigue es rememorar y reproducir el sufrimiento ¿qué hacemos cuando un pensamiento se nos transforma en pensamiento rumiante? ¿en cuánto llega? no lo combatimos porque eso no se puede pero cambiamos como quien diría cambiamos el dial de la radio salimos a caminar vemos el cielo pensamos también en las cosas buenas que nos pasaron por ahí podemos tener una imagen de una flor de un paisaje de una situación agradable que hemos vivido y entonces poder cambiar el pensamiento rumiante por la otra cosa positiva porque esa cosa positiva es la que da optimismo y el optimismo siempre es creador fíjense los griegos para explicar muchas cosas decían que la culpa de las enfermedades de todas las cosas la tuvo Pandora porque los dioses le entregaron la caja y le dijeron que no la abriera Pandora era de sobre diente y la abrió y salieron a la humanidad todas las cosas malas que pasan en la humanidad pero Pandora estuvo a tiempo para cerrar la caja y quedó adentro el optimismo y el optimismo es lo que da alegría y una mejor forma de vivir ¿no? entonces esto esto de Pandora cerrando la caja y poniendo el optimismo es lo que tenemos que tratar de lograr encontrar los aspectos positivos que la vida nos brinda y aquí entra Aristóteles también 500 años antes de Jesucristo que dice enojarse se enoja cualquier necio cualquiera pero enojarse por el motivo correcto con la persona correcta con la intensidad correcta del modo correcto y del lugar correcto solamente lo hace un sabio entonces el manejo del enojo es sumamente importante también para evitar que entren estos pensamientos rumiantes que muchas veces son consecuencias de los disparadores de la ira que van y vienen y crean serios problemas en la convivencia humana ¿no? otro tema muy importante es el aprovechamiento de las emociones para el bien común el bien común que no perjudica a las personas sino que ayuda para que las personas puedan vivir en armonía y en sosiego es uno es uno de los temas importantes a tener a tener en cuenta ¿no? entonces la autorregulación de la ira resolver los conflictos no iniciarlos una educación durante la infancia de las emociones enseñando los antiguos decían antes de contestar pensaste a diez nena y pensaste a diez nena es usar esta esta vía nerviosa tipo corteza cerebral porque entonces la respuesta es adecuada no es violenta y no no genera la contrapartida de agresión que realmente es perjudicial muy perjudicial hay que distinguir como dijimos entre persona y acto y acá vienen los temores uno de los grandes problemas del ser humano son los temores porque el miedo paraliza el miedo paraliza incluso hay corrientes filosóficas y políticas que usan el miedo para paralizar la opinión pública y la reacción de las personas entonces pero el ser humano tiene miedos en general todos los seres humanos tienen miedo al dolor y a la muerte los psicólogos los psicólogos que trabajaron en Austria en la misma época de Freud hablaban de que el primer miedo del ser humano es la angustia vital y decían el niño al pasar de un ambiente cálido y protegido que es el seno materno a un ambiente frío y difícil como es la vida nuestra en este planeta el niño llora porque siente angustia bueno los fisiólogos sabemos que el niño llora porque tiene que respirar pero es cierto que existe que ese es el primer encontronazo digamos con las dificultades y el ser humano si nos analizamos todos el miedo al dolor al sufrimiento y a la muerte es una constante ¿no? la otra cosa importante es la identificación de las emociones a veces no identificamos bien las emociones a veces decimos ¿qué es esto? es odio es rencor es enojo es cariño ¿qué es? entonces identificar bien las emociones el otro tema también importante en la alfabetización emocional y en el manejo de las neurociencias es no dramatizar el niño pequeño dramatiza los chiquitos a los todos sabemos que las formas de vivir de los chicos a los dos años se les suele llamar mini adolescencia porque como son a esa edad después amplificados son en la adolescencia y el niño pequeño puede hacer caprichos pero también puede hacer dramatizaciones los berrinches del niño pequeño son dramatizaciones son exageraciones de lo que le está pasando y hay muchos adultos que mantienen las dramatizaciones a través de la vida y entonces frente a pequeños conflictos hacen dramas increíbles y esos dramas increíbles hacen que los que los conocen bien terminen burlándose y a veces se confunde esa dramatización permanente con hechos reales conflictivos ¿no? entonces es muy importante no usar en realidad la dramatización es un mecanismo de defensa el psiquismo puede usar distintos mecanismos de defensa uno es este la dramatización es decir la exageración emocional de lo que nos está pasando hay otros mecanismos como ser la racionalización que es donde se explica racionalmente lo que no se conoce bien en fin el desplazamiento este es otro mecanismo que el psiquismo puede usar y que es muy perjudicial el desplazamiento yo siempre hablo de esto porque el desplazamiento es me enojo con alguien y me desquito con otro o sea me enojo en mi trabajo porque mi jefe me trató mal o que se yo me dio miedo no respondí vuelvo a mi casa y me desquito con los de mi familia o me enojé con mi familia y llego a mi parte laboral eso o a la parte social con las amigas o ese mecanismo de desplazamiento es muy negativo lo mismo que el mecanismo de proyección el mecanismo de proyección lo típico del mecanismo de proyección es la chismosa del barrio o del pueblo o los periodistas que proyectan en el otro los propios conflictos no los conflictos del otro sino los conflictos o sea que la dramatización la proyección y el desplazamiento son mecanismos psicológicos que dentro de lo posible uno debiera no usarlos no usarlos sino hacer lo que se llama resiliencia frente al conflicto encontrar la mejor solución posible y ahí viene otro tema importante que es aprender a escuchar acuérdense tenemos dos orejas y una sola boca es muy importante escuchar el doble de lo que hablamos ¿no? es muy importante eso sin estar y además no estar en contacto con el otro a la defensiva como si todo lo que el otro hiciera fuera negativo ¿no? entonces eso nos permite entrar en sintonía emocional y nos quita nos quita de encima un tema muy serio que es el tema del estrés ¿no? y entonces ahora yo traje algunas habilidades emocionales que se las cuento para que ustedes las piensen también identificar y designar adecuadamente los sentimientos expresar los sentimientos porque nadie es adivino de saber qué siente el otro si el otro no lo expresa hay gente que se sacrifica muchísimo pero nunca sabe expresar sus sentimientos después hay que hacer un manejo adecuado de los sentimientos y un tema sumamente importante que es el de la póster y estos chicos a todos no son chicos pero la póstergación de la gratificación eso hay que enseñarle al niño y al adolescente a póstergar la gratificación ¿qué quiere decir esto? se hizo una experiencia muy interesante en la universidad de Yale esto se pusieron bombones y se trajeron los chiquitos de cinco años del jardín de infantes y se les dijo el que quiera se lleva un bombón y se lo come pero el que se va a jugar al patio y vuelve en lugar de uno come dos ¿y qué pasó? de esos veinticinco chicos seis se fueron a jugar al patio y volvieron a comer los dos bombones el tema es que cuando pasaron veinticinco años se buscaron esos chicos y se encontraron que estos seis eran dirigentes de cosas entre ellos la Hillary Clinton ¿no? pero quiero decir que postergar la gratificación permite lograr objetivos por ejemplo un chico tiene un examen un día lunes o un día martes y entonces el sábado no va a bailar porque está estudiando para lograr el objetivo o sea postergar la gratificación estamos en un momento histórico donde nada nadie posterga la gratificación entonces hay mucho descontrol y después hay un un enojarse con uno mismo porque no se logran los objetivos y eso lleva al cansancio al encontrar vías de escape el alcoholismo las drogas todo eso son vías de escape del aburrimiento ¿no? entonces es muy importante educar enseñando a postergar la gratificación para lograr el objetivo que se tiene cualquiera sea el objetivo después viene el dominio de los impulsos la diferencia entre los sentimientos y las emociones que las emociones son mucho más violentas pasajeras la comprensión del otro de las perspectivas de los demás una actitud positiva frente a la vida y una conciencia de sí mismo eso son algunas de las cosas que ayudan a este proceso de la alfabetización emocional y al uso adecuado del sistema nervioso central el sistema nervioso central es lo más grandioso que tiene el ser humano por eso es tan difícil conocerlo porque para los otros órganos para el corazón para el riñón para cualquier órgano biológico se tienen animales de experimentación para el ser humano eso no existe actualmente se está trabajando mucho con la resonancia magnética con electroencefalógrafos que tienen 250 300 canales que era impensable eso existía están trabajando están trabajando con los electroencefalógrafos con el Dalai Lama y cuando hacen meditación en estado de éxtasis para ver cuáles son las ondas las ondas que existen en el sistema nervioso en esos estados especiales bueno son aportes que se van que se van de a poco conociendo y por supuesto que hemos avanzado mucho pero todavía falta muchísimo para lograr un conocimiento exacto del sistema nervioso lo que sí sabemos que tanto las endorfinas como la serotonina como la cortisona tienen una importancia fundamental en todas estas cuestiones las endorfinas y las serotoninas son hormonas que producen placer y fíjense que se producen tanto en el orgasmo como en la sonrisa no en la risa en la sonrisa entonces sonreír favorecería sonreír favorecería una gran cantidad de hormonas de serotoninas o de endorfinas que favorecían favorecerían un estado de eutonía que se llama o sea de serenidad por eso a la mañana levantarse reírse frente al espejo y decir yo soy más importante que mis problemas todo eso favorece hasta tanto tengamos un conocimiento más profundo del sistema nervioso porque si por supuesto que si tenemos un tumor cerebral habrá que operarlo o si tenemos pero pero todo esto que es una cosa donde se se entrelaza lo biológico con lo psicológico yo creo que el camino es la educación ¿no? el camino es la educación hasta tanto tengamos un mejor conocimiento del sistema nervioso central bueno esto era alguna de las cosas que yo quería compartir con ustedes ahora pienso que es mucho más útil que ustedes hagan algunas preguntas que les puedan interesar o que puedan ser de utilidad para ustedes así que chau ahora ahora lo sé mucho Levanten la mano quien quiere y yo le alcanzo. Levanten la mano quien quiere y yo le alcanzo. Levanten muchísimas cualidades positivas. Pero tengo una autoestima demasiado avasallante y no sé si eso es bueno, ¿no? La autoestima elevada es buena, es buena, siempre que es el conocimiento de sí mismo. Hay que distinguir muy bien autoestima de orgullo. El orgullo es pavada, pero la autoestima es una cosa positiva, porque eso te posiciona, ¿no? Pero me ha estirado la oreja. Sí, hermoso. Doctora, lo que usted dice confirma el hecho de que una persona que vive un tiempo largo con angustia indefectiblemente termina en una enfermedad física. Sin duda, sin duda. La angustia termina generando una enfermedad en el órgano que genéticamente viene más débil. Cada uno tiene genéticamente un órgano más débil. Por eso la angustia hay que resolverla. O a través de algún mecanismo, o a través de una terapia, o a través de un deporte, o la angustia hay que resolverla. Y la angustia puede ser resuelta. Salvo en los casos que falten, por ejemplo, supóngase en el caso de las depresiones, donde por ahí falta algún elemento biológico que hay que prescribirlo, ¿no? Pero la angustia hay que resolverla, porque termina en una cuestión biológica. Una de las cosas que termina inefectiblemente es en un caso. Depende. Sabemos muy poco de eso, pero sí sabemos, por ejemplo, que en el cáncer de mama y también a veces cuando hay un colon irritable, ¿no? Pero eso está muy por verse, ¿no? Porque en el cáncer se está hablando cada vez más de que hay problemas virales, ¿no? Hay problemas también de los tóxicos de la alimentación. Así que eso no se sabe mucho. Si supiéramos, ya estarían curándose todos. Eso pasa como en su momento, no sé, pasó con la tuberculosis hasta que nos enteramos que con la streptomicina se cura y con la vacuna BCG no se padece. O sea, que cuando nosotros conocemos de la enfermedad la etiología, es decir, la causa, generalmente después se encuentra el tratamiento. No sé si le contesté. Sí. 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 ¿Algún mes? Acá. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Algún mes? Sí. Hace un tiempo vi un documental donde hablaban de la relación cerebro-corazón, teniendo que ver justamente el sistema nervioso central. ¿Me puede explicar qué piensa usted sobre eso? Sí, sí, por supuesto. Cuando hay emociones fuertes, las taquicardias, las extracístoles son, existen. Ahora, cuando se siguen repitiendo, pueden terminar lesionando. Bueno, fíjense que los antiguos, cuando no se sabía mucho de la fisiología, hablaban como que el amor se daba en el corazón, ¿no? Porque las taquicardias son, frente a las emociones importantes, hay taquicardias, tanto emociones positivas como negativas, ¿no? Pero sí, el cerebro rige todo. Sí, yo le preguntaba, no en cuanto a la relación que tienen las emociones en el corazón, o sea, la consecuencia, sino, esto me llamó la atención porque hablaba de un feedback, de un ida y vuelta, del corazón al cerebro y del cerebro al corazón, como un sistema. Sí, sí, ¿sabés qué pasa? Cuando tenés las emociones y tenés el corazón que está funcionando de una manera disfuncional, lógicamente la oxigenación cerebral disminuye. Eso es lo mismo que cuando tenés un problema pulmonar, la oxigenación cerebral disminuye y entonces hay más angustia, hay más tristeza, más, etcétera, etcétera. Sí, 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 hay ese feedback, claro, porque el cerebro necesita ser oxigenado y el que impulsa la sangre al cerebro es el corazón, vía carótida, ¿no? Y toda la circulación cerebral, sí, sí, va. Sí, pero es interesante el aporte, es interesante. ¿Alguien más? Sí. ¿Allá? Doctora, se ha hablado de la relación del cerebro con el sistema digestivo. Creo que el doctor Mane, no sé si es que lo ha mencionado, que son independientes, es decir, que tenemos dos cerebros, el normal y el sistema digestivo que funciona con un cerebro que no, un cerebro que en realidad no le hace caso al que tenemos en la cabeza, no sé si... Sí, ¿qué es lo que yo en la diapositiva es...? Perdón, sí, sí, ¿qué es lo que yo mostré en la diapositiva esa al principio? El aparato digestivo, el nervio vago, es un elemento muy importante para la salud del aparato digestivo. Pero el cerebro actúa en los órganos estos, en el estómago, en el intestino, en el hígado, en el páncreas, actúa vía el sistema parasimpático, pero actúa sobre los órganos y puede llegar a enfermarlos, ¿no? Puede llegar a enfermarlos cuando... Porque el tema es que cuando se repiten los actos, se hacen hábitos, lo mismo en el sistema nervioso que en el plano moral. Si usted tiene una conducta correcta y la repite correcta y la repite correcta y la repite correcta, termina teniendo una virtud. Si usted tiene una conducta incorrecta y la repite incorrecta y la repite incorrecta y la termina repitiendo incorrecta, termina teniendo un vicio. Cuando el sistema nervioso, a través del sistema neurovegetativo, sea del simpático o del parasimpático, que son los dos neurovegetativos, actúa un mal, 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 termina ocasionando la lesión del órgano, por el mal funcionamiento, ¿no? Sí, 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 influye, sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta. Sí. Yo le quería hacer una consulta. Cuando nosotros éramos chicos era muy común que se operaran las amígdalas. Sí. Y hoy día, con el avance de la ciencia, no se acostumbran, me parece, a hacer tanto ese tipo de operaciones. ¿Qué es lo que influye hoy en que se haya cambiado eso? bueno, las normas sanitarias que se distingue también bien entre amígdalas y adenoides los que hay que sacar son los adenoides las amígdalas lo mismo que la piel son la primera barrera de defensa frente a las infecciones entonces salvo que la amígdala esté totalmente lesionada que ya no sirva o que esté infectada hay que tratar de mantenerlas ahora fíjense ustedes la lactancia materna las vacunas la alimentación mucho más correcta todo eso digamos la acción del pediatra sobre los padres para cómo cuidar el niño las casas que tienen mucho más confort son más calientes hay menos hay muchas cosas que sirven de ventaja para mantener la salud y de hecho ustedes saben que el término medio de vida ha aumentado y si 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 siguiéramos haciendo las cosas bien viviríamos muchísimos más años ¿no? claro gracias ¿qué consecuencias trae el haberse operado de las amígdalas de chico en lo que respeta a la salud? no casi ninguna no no trae porque ¿sabe qué pasa? en la parte de atrás está el sistema hay un el sistema linfático de Waldeyer que reemplaza la acción de las amígdalas si no el organismo se defiende bien no no se vayan a creer que el organismo no se defiende el organismo se defiende bastante bien los que lo maltratamos bastante somos nosotros ¿no? sí, sí no sé ¿sí? no ay señor me encanta porque ustedes saben que el término medio el hombre habla mucho menos que la mujer así que está re bueno sí, sí 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 mire yo estaba anotando y acá un poquito que decir tiene de las personalidades ¿no? del salvador el perseguidor y el que persigue y el sufriente el sufriente ¿no? ¿se puede combinar para que sea lo más óptimo de estas tres personalidades? la que pueda a mí me parece que tiene mucha relación con lo de lo social ¿no? sí sí la base para una relación adecuada es ser responsable uno de sus propios actos y hacer las cosas lo mejor posible y si ayudamos al otro aceptamos también que el otro nos haga caso o no porque el otro es dueño de su propia vida responsable de su propia existencia ¿no? así que bueno y eso por ejemplo por ejemplo supongamos vamos a decir en las terapias yo escucho a veces los terapeutas que se pejan porque no le hicieron caso no no tiene por qué hacerle caso cada uno es responsable de sí mismo ¿no? cada uno y fíjense que ahí decía Walt Disney decía dentro de mí viven tres el idealista el creativo que proyecta el crítico que me dice nada se puede hacer y el realista que me dice sí esto se puede hacer y esto mejor dejarlo para después ¿no? y fíjense la empresa que hizo Walt Disney bueno bueno un gusto haber compartido esto con ustedes espero que les sea útil que ese es el objetivo gracias nosotros les vamos a para el que se quiera quedar un momentito el esposo de la doctora Díaz Noblega ha publicado recientemente un libro así que lo voy a dejar acá con Juliana me voy a presentar sí para mí es un gusto presentarlos porque yo los conozco a los dos tanto Elvira como Gustavo de chiquitita fui a la primaria con la hija de ellos con Flavia que es la coautora de este libro es un libro que escribieron padre acá presente e hija ellos son médicos que vinieron a Bahía Blanca en los 60 más o menos 65 en 1965 Flavia nació acá y el otro hijo también Gustavo también y Flavia se dedicó a la parte de educación ella ha hecho varias carreras y varios títulos en educación que era un poco lo que hablaba Elvira que la educación es lo que nos habla la educación emocional para que seamos mejores personas pero ahora pasamos a otro tema porque han escrito un libro que es una ficción de la realidad y en este libro ellos transmiten padre e hija los dos coautores lo que han vivido en estos 50 años en Bahía Blanca en una ciudad en el interior y la historia de los que son inmigrantes gringo se les llamaba a todo inmigrante tanto español alemán italiano todos entonces ellos hacen una historia de lo que pasó con una familia que está viviendo en uno de estos pueblos como puede ser Bahía Blanca por ejemplo pero es una historia de ficción pero que tiene mucho que ver con la realidad así que bueno ahora lo dejo a Gustavo para que les cuente un poquito más y después sepan que está acá el libro Surcos de amor así que bueno a los que les gusta la novela ya saben que pueden leerlo y los dejo con Gustavo yo estoy muy agradecido del centro por la invitación que me hace y la aceptación yo primero les quiero contar yo nací en el norte cordobés mi padre era maestro rural mi papá era maestro rural y me estudié con él en el campo donde directamente el maestro rural es que vale estar alejado de la ciudad para irse a un pueblo es algo para uno ahora inconcebible había que ir a caballo en el surco o en el carro que llevaba la leña entonces yo aprendí llegaba a la escuela los chicos y terminaba la escuela los chicos ahí iban a su casa yo me quedaba aprendí a leer y en esa lectura que aprendí leía los libros que estaban que mandaba el ministerio de educación ahí y todas las revistas que leía así que me leí Julio Verne Salgaris pero también unas novelitas muy lindas que había de los clásicos griegos justamente había uno que me gustó muchísimo que es Aristófanes que él contaba sus cosas algunas las entendía otras no pero aprendí cosas que muchos chicos de mi edad desconocían completamente terminé esa escuela tenía que seguir estudiando mis hermanos también me fui a Catamarca a vivir con una familia ahí como español hijo de españoles aprendí de que nuestros profesores tenían un gran respeto por los indígenas nuestros nativos los diaguitas ellos nos inculcaron ese amor ese respeto y como mi tía trabajaba haciendo ponchos de vicuña yo era el que quedaba el más chico tenía que irme con las onzas de lana de vicuña que guardaba llevarla a la casa de las iranderas que eran nativas eran eran indias y las rey ellas las conocía y poco a poco me abrieron su casa conocí la dignidad que ellas tenían a veces achaba un pedazo de leña porque ellas viejitas no podían hacerlo para que puedan hacer su fuego y su comida y así seguí viviendo pero me vine a Córdoba a seguir medicina viendo todo esto pensaba volver pero el hombre propone y Dios dispone formé familia me invitaron a venir a Bahía Blanca conocí con mi esposa y acá me llamó la atención la cantidad de gringos que llegaban y la amplitud de espíritu que tenían fui con todo respecto así como los indias me abrían su casa para recibir las onzas de vicuña los gringos de acá me recibían y me invitaron a su casa yo iba con mis hijos muchas veces a hacer la visita después seguimos creciendo y entendí que estos gringos trajeron toda su tecnología que la introdujeron en las fábricas de acá se unieron hicieron fábricas distintas fábricas siguió la evolución el tiempo de vida y esa fábrica tomé una de ejemplo bueno como ya vivía con mi hija y yo me jubilé me dijeron entre mis amigos porque yo soy muy párroco para mis expresiones pero tengo una gran vida interior gracias a Dios ellos me invitaron a que escribieran todas esas vivencias y entonces con mi hija que ella es maestra como ella pero también es psicóloga y es máster en educación me aconsejó escribimos con mi esposa me corregía cosas y seguimos escribiendo y entonces salió la novela de esta familia que que tomamos como ejemplo con una fábrica la novela se llamaba Surcos de amor Surcos según la la Real Academia significa la hendidura que hacemos en la tierra para sembrar pero también Surcos son los que nosotros dejamos en el alma en el espíritu de la gente al dejar un ejemplo a dar una enseñanza a proponer nuevas vidas justamente eso es lo que nosotros lo que mi hija hacemos en este libro proponemos cambios conductas y vamos relatando tomamos un ejemplo de una familia tipo que tiene tres hijos matamos a uno es una novela es una ficción la otra hija se ingeniera y no está en desacuerdo y se va a Europa como todo en una época porque esta novela se desarrolla entre el 50 y el 60 y el 2000 entonces está todo ese grupo de gente que se quería ir a Europa porque vivíamos aquí allá posiblemente trabajarían de niñeras que podían también hacer lo mismo acá pero por el hecho de estar en Europa era otra cosa entonces seguimos la vida esta niña se enamora hay que poner un poco de amor y forma una familia que yo accidentalmente fui testigo consejero relator entonces pero esta fábrica introduce tecnologías nuevas con la ayuda de la universidad que la universidad se forma en el 50 también y es una universidad abierta que todos tenemos que respetar por la amplitud de criterio que tiene para aconsejar a las fábricas es notable posiblemente nosotros no nos demos cuenta de cuánto hace la universidad por las empresas por todos eso es conciso la novela quienes lo han leído quienes lo han leído me dicen que sí que están contentos que cumplo con el de mantener algo vívido que lo quieren tener en su mano y terminarlo de leer como esto es un gusto de vida de mi familia entonces es un poco más del costo de mi presión son 300 pesos muy poco muchas gracias por su atención aplausos y queremos agradecer muchísimo porque bueno justamente me parece que es un ejemplo de vida de que siempre podemos no importa la edad podemos seguir haciendo cosas que nos hagan bien para superarnos para compartir porque la escritura es compartir con muchísima gente Elvira no sé por dónde anda vení porque queremos darte un fuerte aplauso nuevamente bueno a todos muchísimas gracias también por acompañarnos de la Federación de Sociedades Españolas nos están grabando por si quieren volver a escuchar las palabras de Elvira Centro Castellano y Leonés